Ha llegado el momento de conectarnos en cuerpo, alma y espíritu. El momento de sentirnos libres, sí señor. El momento de ser uno más en la vida. Así es que levanta la mano si eres mexicano. La mano arriba de toda la gana. Estamos transmitiendo al mundo a través de varias plataformas. Nos está viendo Estados Unidos. Nos está viendo Francia, España, Ecuador. Levanten la mano a toda la banda, vete al agua. Levanten la mano a los que son de tierra, tiene agua. Levanten las dos manos a los que no son de tierra, tiene agua. Está presente la comandante Gaby. Está presente el Cibolano. Está presente el Cibolano. Y que levanten la mano a una banda soltera. Las manos arriba son el Cibolano. Y ahora les vamos a presentar imágenes del dron. El dron, desde aquí arriba. Allá está arriba el dron, irá. Están en su cabeza el dron. Están en su cabeza el dron. y levanta la mano si eres mexicano los que vinieron a echar la mano regalen un brinquito bueno mis amigos hoy antes que nada mi agradecimiento eterno para toda la gente que está presente en esta noche hoy también tenemos que agradecer si señor a la comisión organizadora comenzando por Micho a Micho Sonido Majondo hace un ratito estábamos recordando cuando lo conocimos cuando era chamaco el majondo y que pues nada más y nada menos que empezó a meter a la organización los bailes con sonido cóndor hace ya como 30 años cabrón ok y bueno vamos a comenzar a bailar hoy queremos salvar de una manera muy especial a los clubes de baile si señor hoy en esta ocasión a toda la gente que en esta noche está presente la rubí la rubí estrellas de la salsa Javier y Pilar hoy en esta noche así es que hoy vamos en esta ocasión a dedicar ese siguiente tema para toda la banda que hoy en esta noche maravillosa está presente en esta ocasión para la chica Chica chipón y para toda la banda que hoy en esta ocasión todas las preguntas para toda el público ok vamos a bailar este tema no se dice para ustedes la cumbia se llama La Cumbia del Mar vámonos a B alright ahora ahora Y ese punto ¿quién es? ¡Súber! ¡Vamos a bailar! Hasta para el club de Ciencia del Sabor Para el tremendito Fernandito Las niñas princesas ¡Vámonos a bailar esta noche! ¡Vámonos para los fontes Morelos Cepito! ¡Pasa para el niño Álex! ¡El pollo rasmano! ¡Pasa para César Díaz Cerre! ¡La chica Manamilla! ¡Súbele papi! ¡Esta noche con el gigante de la economía argentina! ¡Brothers Miranda! ¡Lunce 4! ¡Juria Letal! ¡Angelitos del Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Súbele papi de la mano! ¡Súbele papi de la mano! ¡Súbele papi de la mano! ¡Vámonos a bailar! ¡Rombo, rombo! ¡Ese chamaco se voló! ¡La niña que baila bonito y abre la rueda! ¡Club! ¡Imperio! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Para amigos César! ¡Los juniors! ¡Esta noche, presidente! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Súbele papi! ¡Vámonos a la Gerardo de la Codonia López Portillo! ¡Y la comandante Javi! ¡De nuevo en la pantalla! ¡Vamos a bailar! ¡A poco vino la Sandy! ¡Sí! ¡La Sandy, la Sandy, la Sandy! ¡Sí! ¡Hasta el saludo! ¡A las famosas Rulas! ¡Para los verdes! ¡Toda la banda patinada! ¡Para la Norteamérica! ¡La gente de San Caraclitos! ¡Hijos sanitarios! ¡Varrio de San Carlos con patinada! ¡A el Sapa, el Sapa, el Sapa, el Sapa y 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 el Sapa. ¡Súbele, Málaga! ¡Súbele, Málaga! Otro cachito, Maratón Maratona. ¡Sigue, papi! ¡Azá para Gerardo de la Nube Sportillo! ¡Azá para Gerardo de la Nube Sportillo! ¡Azá para Gerardo de la Nube Sportillo! ¡Échale, échale! ¡Súbele, papi! ¡Azá para la Barbie de Chalcón! ¡Te chingando Barbie! ¡Súbele! ¡Azá para Organización Surrenos de los Reyes de la Paz! ¡Esa noche con su lindo condor! ¡Súbele! ¡Azá para! ¡Súbele, súbele! ¡Azá para! ¡Azá para! ¡Azá para! Gracias.